La Biblia Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, esta vez de fe los me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi no eres toda, la que es buena amarte si estamos a solas La gente es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Y sin pocas palabras la virtud te dura Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi no eres toda, la que es buena amarte si estamos a solas La gente es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Y sin pocas palabras La protagonista de mi no eres toda, la que es buena amarte si estamos a solas La que es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras, la mejor de todas Música 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 Música